¡Suscríbete! Una novia yo conocí, de mi sueño la encontré Pasan días y no la veo, pero sé que la encontraré Una novia yo conocí, de mi sueño la encontré Pasan días y no la veo, pero sé que la encontraré No, no la dejaré, siempre la buscaré Hasta que me quiera aquí todo mi corazón No, no la dejaré, siempre la buscaré Hasta que me quiera aquí todo mi corazón ¡Ey! ¡Ahora Choli! ¡Rompe esos cueros! No, no la dejaré, siempre la buscaré Hasta que me quiera aquí todo mi corazón Una novia yo conocí, de mi sueño la encontré Pasan días y no la veo, pero sé que la encontraré Una novia yo conocí, de mi sueño la encontraré Pasan días y no la encontraré No, no la dejaré, siempre la buscaré Hasta que me quiera aquí todo mi corazón Hasta que me quiera aquí todo mi corazón No, no la dejaré, siempre la buscaré Hasta que me quiera aquí todo mi corazón Hasta que me quiera aquí todo mi corazón No, no la dejaré, siempre la buscaré Hasta que me quiera aquí todo mi corazón ¡Ahora Chimo! ¡Por una guanana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡